Hola, bienvenidos. El día de hoy quiero mostrarles cómo pueden aplicar la pestaña falsa en su ojo. Como pueden observar, estoy completamente maquillada y ya tengo una pestaña en mi ojo. Así que, espero que este segmento sea de tu agrado. Lo primero que vas a necesitar es una pestaña y una goma de pestaña de tu agrado. Vas a tomar la pestaña y lo vas a colocar exactamente en la banda de la misma. De esta manera. Una vez colocada la goma, vamos a esperar alrededor de medio minuto a un minuto que la goma esté un poco seca. Ya que al momento que la aplicas, entre menos mojada o menos húmeda esté, es mucho más fácil poder dominarla al momento de adherirla a tu ojo. Tomamos la pestaña en el medio y vamos a observar en el espejo, que es el lugar donde ustedes se estén mirando en ese momento. Vamos a colocar la pestaña en el medio. Tomamos la pestaña y la colocamos en el medio. De esta manera. Ahora bien, una vez colocada la pestaña en el medio, el siguiente paso es estirar tu ojo e ir presionando exactamente los bordes y toda la pestaña a donde quieres depositar o pegar la misma. Vamos a estirar nuestro ojo y vamos a ir presionando exactamente a donde queremos depositarla. Vamos presionando de esta manera. Y listo. Tenemos nuestra pestaña muy, muy bien puesta, como pueden observar. Espero que les haya gustado este tip del día de hoy y que lo apliquen en casa. Nos vemos en la próxima.